Hola que tal mi amor, hola que tal mi amor Te hago esta carta pa' decirte que te amo, que te extraño, que te pienso Todo y todos los días, baila mi corazón, baila mi corazón Al recordar aquellas tardes en la esquina y la brisa de la calle donde yo corría ¿Quién fue de Doña Flor? Con su tiendita donde compramos las cosas que abuela pedía De mi compadre dame razón, aún sigue viva su poesía que en la lejanía me acercaba Tú vas conmigo por donde voy, y sé que pronto llegará ese día Oye tierra mía, que cambies de color Pa' que no llore más, pa' que no sufra más Pa' que no duela más, voy a curar con besos todas tus heridas Pa' que no llore más, pa' que no sufra más Pa' que no duela más, voy a secar tu llanto con el alma mía Cuéntame sin temor Cuéntame sin temor Es que yo he visto un mar de gente caminando con los sueños arrugados en una mochila Dime qué te pasó, dime qué nos pasó En qué momento de esta historia nos dejaron la tristeza y se llevaron toda tu alegría Ruego que nunca más la indiferencia se apodere de tus calles Que sembran tu agonía, que sea en tus calles llenos de amor Donde florezca con sabiduría la valentía de ser mejor Tú vas conmigo por donde voy, y sé que pronto llegará ese día Oye tierra mía, que cambies de color Pa' que no llores más Pa' que no sufra más Pa' que no sufra más Voy a curar con besos todas tus heridas Pa' que no llores más Pa' que no llores Pa' que no sufra más 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 No sufra más Voy a curar con besos todas tus heridas Pa' que no llores más Por ti doy la vida, hoy en tierra mía Voy a secar tu llanto con mis manos Pa' que se acabe la tristeza y reine la paz Siguiente de tierra Que caiga un aguacero de agua bendita Siguiente de tierra No, no, no te rindas, no te me rindas Siguiente de tierra Pa' que llegue a Nicaragua y Venezuela la libertad Siguiente de tierra Dame ese coro a la vez Pa' que no dores más Pa' que no sufras más Pa' que no duela más Voy a curar con besos todas tus heridas Pa' que no dores más Pa' que no sufras más Pa' que no duela más Voy a secar tu llanto con el alma mía Pa' que no tu'tas mía Pa' que no 느�parcoin es que no yo Pero Soho Teo o providing a lahil-sp Bitza